Buenas tardes, soy el ingeniero Hugo López, gerente comercial pacífico de la compañía Novacem. Nosotros nos sentimos muy contentos de que Fundación Produce Sinaloa nos invita a participar con ellos en todos los parques de validación de los híbridos de maíz en todo Sinaloa. Nosotros tenemos evaluando con ellos dos híbridos blancos de cruza simple, uno se llama NB-187 y el otro NB-189. Con estos dos híbridos de maíz, Novacem ofrece seguridad a los agricultores para sembrar estos productos. Seguridad, si nos damos cuenta en el excelente anclaje de raíz que tienen estos materiales, nos damos cuenta que los híbridos no van a presentar acames que se van a que se han venido presentando año con año con los fuertes vientos. Otra característica muy importante es la estabilidad y uniformidad que tiene en su tamaño de mazorca. Si nos damos cuenta, esto nos va a representar a nosotros que los híbridos tienen buen potencial de rendimiento y que son muy estables en todo el estado de Sinaloa. Otra característica importante es que los híbridos son muy sanos, toleran las principales enfermedades que se presentan aquí en la región como lo son rollas y tizones y por lo tanto no ocupan hacer aplicación de fungicidas. Nosotros ofrecemos de este tamaño las mazorcas, pero si nos damos cuenta bien uniformes, la tendencia de estos híbridos es tener de 16 a 18 carreras y con una profundidad muy buena de grano. Nosotros como Novacem nos sentimos muy contentos de participar en el Centro de Innovación de Fundación Produce ubicado en Aguaruto con la finalidad de mostrarle a los agricultores las características de nuestros híbridos así como también el potencial de rendimiento.